La gobernadora del Valle de Ilia, Francisca Toro, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que priorice Jamundí dentro de las zonas para la erradicación de cultivos de coca. Una de nuestras solicitudes, que además se la estoy enviando al señor presidente de la República, es diciéndole que necesitamos erradicar ya, que él tiene que tomar la decisión de que Jamundí también sea un municipio erradicado de coca, para que nosotros podamos tener la tranquilidad, no generar más actos de violencia y tampoco más líderes sociales ni más líderes políticos muertos. El llamado al gobierno nacional lo hizo la gobernadora durante un consejo de seguridad electoral, teniendo en cuenta los fenómenos de violencia que se están ocasionando alrededor del microtráfico y su posible influencia alrededor del actual proceso electoral. Eso nos está afectando muchísimo, entre más coca sembrada, más violencia hay, más líderes sociales asesinados, más líderes políticos asesinados, y eso es lo que tenemos que prevenir. Durante el Consejo de Seguridad Electoral, la gobernadora del Valle y los organismos de seguridad anunciaron la creación de una comisión de seguridad y transparencia para el próximo proceso electoral que se desarrollará en el mes de octubre.